Compañeros, compañeras, les agradezco mucho. Reitero a los compañeros de los medios, si los compañeros aquí que nos están acompañando, les dan espacio para que estén en mejores condiciones para hacer su tarea. Muy buenos días, estoy muy contento. Vuelvo a coincidir por segunda vez en tres días con mi compañera y amiga Claudia. Sí, bueno. Primero, coincidimos el lunes en Oaxaca, coincidimos en Tuxtepe. Coincidimos en El Atal. Ya valió, hermano. Y ahora, aquí en Tlaxcala, siendo tan grande la geografía nacional, no deja de ser curiosa la coincidencia. Dos días intensos en Oaxaca, muy intensos, extraordinarios. Ayer cerramos en Tuxtepec en un evento masivo, donde la gente se volcó de manera muy cálida. Oaxaca, capital, también tuvimos un evento muy importante. Ahí nos mandó el éxito los libros que llevábamos para vender. Se vendieron todos en Oaxaca y ya no llegamos con libros a Tuxtepec. Ahorita le pedí aquí a mi compañera y amiga, el mayor Banagará, diputado general, que hiciéramos un ajuste porque también voy a hacer recorrido casa por casa y aquí teníamos previsto un recorrido de esa naturaleza. Pero acaban de llegar los libros de la capital del país y entonces le pedí que a las 12 y media estemos en los portales haciendo una venta de libros. Todavía no en Noroñabús, todavía no nos lo entregan, nos lo entregan justo dentro de ocho días. Yo creo que lo vamos a estrenar en Campeche, capital, que es la librería que anunciamos. Entonces ahorita vienen las cajuelas de los vehículos, los libros, ahí se ponen una mesa, pero vamos a ir mejorando. Y quiero comentar que no deja de ir, no debería sorprenderme, pero me llama la atención que habiendo sido tan buenas las jornadas de Oaxaca en el Tuxtepec, los medios destaquen cosas que desde mi punto de vista no están en su derecho, son triviales. Pero ayer, y ayer dieron a conocer una noticia inexistente, una declaración mía que no di nunca, un planteamiento de que yo estoy llamando a la reelección del compañero presidente, el profesor Obrador. Pues eso, no lo dije nunca, eso es falso. Estamos en proceso de nuestro movimiento para decidir, no, no, bueno, a ver, está cada vez peor, ahí está mejor. Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y salen con que estamos planteando algo que es inconstitucional, que políticamente, compañero presidente, en el inicio dijo, no voy a buscar la reelección, nunca se mandó una iniciativa para una reforma constitucional en esa materia, y si la oposición no aprobó la reforma constitucional en materia eléctrica, pues mucho menos apoyaría una reforma constitucional para que el compañero presidente pudiera seguir el poder. Si todavía no tomaba protesta el 1 de diciembre de 2018, y ya lo decía un obrador dictador, imagínense, sería ridículo, firmó compromisos públicamente, lo dijo en las mañaneras, hizo cualquier, ha hecho cualquier cantidad de insistentes declaraciones en ese sentido, pero además que uno de los aspirantes planteara eso sería un absurdo, cuando justo lo que estamos buscando es en su momento abanderar a nuestro movimiento. Entonces, yo, ahora sí que, pues desmiento categóricamente que no calderónicamente, desmiento categóricamente, que haya hecho tal declaración, hoy en la mañana una entrevista de Radio Puebla, les comparto, dice la periodista, la bomba que sos, vaya en Noronha, ahorita la vamos a escuchar, y entonces pone un audio, donde yo llamo a la gente a poner en su ventana, en su puerta, una cartulina que diga Noronha es Puebla, y yo dije, pues no es para tanto, no, así bomba no es, pues es una manera que yo he decidido, y luego dice, no, bueno, esa no era, la Ana me dio apeñado el sonido, ¿verdad? esa no era, la bomba era la declaración de que se realiza el presidente, ponla, yo no dije eso, es que el universal, bueno, pues el universal se pasa de listo, porque esa es una falsedad, entonces, habiendo tantas cosas que comentar, que tenga que empezar la rueda, piensa planteando, y por otro lado, quieren echarnos a pelear a los aspirantes, eso no va a suceder, vamos en unidad, fíjense, yo me parece muy positivo, que la figura que se ha decidido, sea coordinador nacional, de los comités de defensa de la cuarta transformación, no es de los comités de defensa de Morena, no es de los comités de defensa del PT, no es de los comités de defensa del Verde, es del movimiento, es una determinación del pueblo, del movimiento, de los partidos del movimiento, y por ello, yo sigo insistiendo, de que se dejen libertad a todos los compañeros y compañeras, a que apoyen a quien ellos quieran, aquí la bomba, a que una diputada del PT apoya, a que alguien, ningún problema, yo he insistido con la dirección del PT, que se dejen libertad, porque hay muchos compañeros y compañeros de Morena, que nos están apoyando, sobre todo abajo, entonces, hay un diputado de Morena, hay un Humberto Pedro Hernández, mi hermanito, que nos está apoyando, a los hermanos trans, a mi Catecorto, entonces, yo creo que hay que dejar que todo el mundo, libremente, respalde, a quien considere, conveniente, yo estoy aquí muy agradecido con el compañero mío, Silvano Garra, el comisionado nacional, que, este, ahí tomó, porque era, el arranque era muy difícil, el lunes dicen, y las gallinas ponen, allá andan callos, pero las gallinas no, entonces, era muy difícil, empezamos en Oaxaca, respondió muy bien, los compañeros del partido, tomando la responsabilidad, pero la gente nos acuerpó, va a suceder lo mismo, aquí en Tlaxcala, mañana estamos en Puebla, el viernes vamos a Jalapa, el sábado ver a Cruz Puerto, el domingo a Guatzacoarcos, el lunes hacemos un ajuste, y luego seguimos, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún, Carrillo Puerto, Chetumal, Escárcega, Palenque, San Cristóbal, Metosla, iba a llegar hasta Tapachula, pero yo creo que vamos a hacer también un ajuste, porque estamos viendo que nos brindan los tiempos para llegar a las 32 entidades del país, en este lapso tan corto que es de dos meses, yo cerraría planteándoles, muchas gracias, que estoy muy contento, muy motivado, hay quienes piensan, hay tres hipótesis básicas, una, que el compañero presidente va a decidir, se ha empeñado, y decir, se acabó, no hay dedazo, es el pueblo el que va a determinar, a través de una encuesta se va a conocer la opinión de la gente, hay quien sostiene, por lo tanto, que esto ofrece un proceso de simulación, los seis compañeros que estamos participando, somos muy serios como para prestarnos a una simulación, eso queda absolutamente descartado, y es cierto que la cúpula, le digo yo, a la cúpula, hace que la cúpula es hacer el amor, pues ha mandado todas las señales, en un sentido, pero ese mensaje no está llegando al corazón del pueblo, y abajo la gente, muy bien, yo estoy optimista, las encuestas que me incluyen, casi todas, me ubican en tercer lugar, los sondeos que se hacen en las redes, casi todos ganan, y abajo con la gente estamos metidos, yo estoy cierto que vamos a hacer la gran sorpresa, que vamos a ganar esta contienda interna, fraterna, entre compañeros, compañeras, y estoy muy contento de estar aquí en Tlaxcala, eso es lo que yo les comentaría de inicio, y estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan, aquí, yo creo que les prestamos el micrófono, ¿no?, para que se escuche la pregunta, Noronha, si sales, llegas, y ya salí, eso, solo un peor, tres manos, por favor, para que podamos arrepentir, los que nos acompañe, los que nos acompañe, los que nos acompañe, buenos días, Carla, Marieta, de Tlaxcala, ahorita que señala el poder remontar debido a las impuestas, siento usted la confianza de poder alcanzar este primer lugar, sobre todo porque hay algunos de sus candidatos a los que discretamente se les ha dado un impulso a diferencia de algunos otros candidatos, y saber si ya no tiene esa idea de que de pronto fue un poquito relegado, a diferencia de sus contrincantes. Sí, yo creo que estoy disputando en primer lugar, o sea, las encuestas me ubican en el tercero y creo que estoy en mejor condición. Miren, es muy notorio y muy notable, yo no traigo ni un espectacular, ni traeré, ni los quiero, no traigo barras, no traigo recursos, no traigo más que el apoyo de la gente, más que, eso es lo más importante. Entonces, yo veo muy bien las condiciones en cuanto a los descortesías que se hicieron en algún momento, pues las reclamé, fue muy claro y ya estamos en las mismas condiciones, ¿no? Los seis estamos participando en igualdad de circunstancias, cada quien me ha diseñado su estrategia de campaña, de recorrido por el país, de asambleas informativas, de campaña de concientización, de discusión, de intercambio, de enriquecimiento, de la visión de nuestro movimiento, yo veo las cosas muy bien. ¿Es un borrónico, esta verdad? no es que sea borrónico, en cuenta nueva, lo que se haya sucedido ahí está y ha generado inequidad, inequidad absoluta. Por ejemplo, en esa escena a la que no me invitaron, yo ya ni sé, ronceno, me cae de peso, pues acordaron el camino. Si nosotros simplemente lo aceptamos, no hubo ninguna posibilidad de... Por ejemplo, la exclusión del debate me parece un error. Es parte de la cultura democrática, es muy importante el intercambio, se enriquece a los que participamos o participan en el debate y a pesar de eso está descartado, bueno, yo creo que es lamentable. Ojalá eso se corrija, se ve difícil, pero ojalá y se corrigiera, ¿no? Pero de ahí en fuera yo no tengo ningún reclamo en las reglas y en las consejos que pusieron y vamos a ver. ¿Quién sigue? Buenos días, es última de la escala. Dos preguntas, la primera a saber cómo está, ¿cómo está fortalecida su estructura aquí en Taxiada? Ya habló sobre el tema de la diputada que ayer obviamente declinó por la doctora Sheinbaum, esa es la primera y la segunda es saber si usted también considera como otros de los aspirantes que no existe un piso parejo para todos en esta contienda. Bueno, yo insistiría, además no sé ni por qué se suele ser la diputada, vamos en un solo movimiento, ya dije que va a ser coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, entonces no no había razón para que pues tomara esa determinación, el PT la trataba con mucha consideración, con mucho apoyo, pero pues respetamos su decisión, o sea, finalmente el PT y Morena, Morena y el PT somos hermaninos, aunque yo he insistido que también cariñaba a los hermaninos, entonces siempre es complicada la relación, pero bueno, y sobre el piso parejo, yo nunca he reclamado un piso parejo, yo he insistido, a ver, el que ha hablado un piso parejo es Marcelo, ya hubiera querido yo la cancillería un domingo en la mañana, ya hubiera querido yo la secretaría de gobernación un martes por la tarde y el gobierno de la capital un sábado, nunca pedí y su parejo porque hay una condición desigual, natural, por las responsabilidades que cada compañero o compañera tenía, legítimas, yo creo que Marcelo no ha dicho las cosas claras, no le dio el pensamiento, pero lo que tendría que reclamar pues es el uso de los aparatos de gobierno para apoyar una aspiración, eso no es piso parejo, eso son prácticas antidemocráticas que hemos combatido toda la vida, eso es lo que se tendría que reclamar, pues cuál es piso parejo, o sea, porque además en el recorrido por el país pues el piso es muy parejo, tú sabes a donde quieras ir y con la gente que te quieras reunir o que la gente se quiera reunir contigo, ¿no? Entonces, no, siempre es el mal, es el manejo incorrecto que yo francamente tampoco reclamar, puedo señalarlo, puedo hacer una crítica, pero no, me quejo de nada, soy, venía pensando hoy en la mañana a mis cinco compañeros, cuatro compañeros, una compañera, todos fueron a campañas de gobernadores y las ganaron, a mí me cerraron el camino cuando quise ser candidato a CFE gobierno en 2012, entonces, soy el que tengo aparentemente la emoción de mayor ventaja, sin recursos, sin los aparatos, y estamos disputando, reitero, decían que no vamos a pintar de nada y hay dos fenómenos muy notables, reitero que en las encuestas aparezco en indiscutible tercer lugar, la mayoría de las encuestas que me ponen, a excepción de las financieras, que creo que de seis que somos me ponen décimo lugar, pero bien, todas están razonables y que los unión me gana todos y que voy a entrevistas a los medios y mientras los de mis compañeros andan en cien mil, cien cincuenta mil vistas, los de mis andan en millón, millón y medio, yo diría como alguien que no tiene respaldo popular logra esa reacción de la gente, a mí me parece que algo no cuadra en estas cosas, ¿no? Dos preguntas, Damián Cepeda que fue líder nacional del PAN ya dijo aquí en Tlaxcala y a nivel nacional que Morena tiene en exclusiva la sucesión presidencial, siendo así, entonces, este recorrido que realizan las seis corcholatas pues prácticamente sería ver quién va a ser el sucesor de López Obrador o es muy aventurado decir eso. Si primero yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que aspiro a ser el revo del compañero presidente López Obrador me parece un término desafortunado sé que fue el compañero presidente quien lo dijo me parece un término desafortunado para hablar de compañeros compañeras de primera con una trayectoria excepcional y que además ciertamente aspiramos a ser el revo del compañero presidente yo creo que quien gane la coordinación nacional va a banderar al movimiento y que la bandera al movimiento va a conducir los destinos de este país de ese tamaño es la importancia de la decisión que estamos por tomar lo digo sin arrogancia yo a la oposición no le veo ahora sí que no le veo pies ni cabeza están en 42 aspirantes creo más los que se acumulen esta semana se acaba de sumar un actor ¿no? Hacho por ahí que anda diciendo que quiere ser es que a mí en la derecha de verdad les dan ganas y lo ve el nivelazo y dice no si está ese amigo yo puedo también ¿no? entonces ahí la llevan nosotros somos seis compañeros de extraordinaria experiencia política de fuerte trayectoria yo creo que todos garantizamos la continuidad y esto es porque participamos yo soy el hombre más de izquierda soy el que surgió el corazón del pueblo conoce las necesidades de la gente recorrió el país después del compañero presidente no creo que alguien ha recorrido más el país que yo este ya no estoy convencido digo que tenemos que lograr que nadie sufra hambre en nuestra parte tenemos que lograr que la gente coma tres veces al día tenemos que lograr que ningún niño o ninguna niña trabaje tenemos que alcanzar que no se haga ni negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo yo estoy convencido no estoy hablando de nuestras propuestas sino yo creo que el movimiento debe ir hacia allá que hay una serie de medidas cautelares que atendemos con toda seriedad y respeto creo que se debe convocar un poder constituyente para hacer una asamblea del pueblo que disputa una reforma en la constitución del 17 recupere todo lo que es del pueblo y lo ponga al servicio del pueblo y haga otro poder policial entonces yo no veo mis compañeros estos objetivos estos planteamientos que deben ser del movimiento y estoy impulsándolos y que mejor manera de impulsarlos que asumir el liderazgo si así lo decide la gente de nuestro movimiento dos preguntas más ya le dio dinero el PT los 5 millones de pesos que le había prometido o va a competir en desigualdad porque Morena ya dijo le va a dar 5 millones a cada uno aunque Adán Augusto dice que no los quiere pero a todos le van a dar 5 millones y la segunda pregunta sería Adán Augusto dijo que no los necesita así es y la segunda pregunta sería ¿qué se siente competir por la defensa de la 4T junto a un personaje como como el exgobernador de Chiapas ¿le parece a ustedes congruente? compañeros y compañeras de primera a todos compañeros y compañeras de primera yo el día del registro el viernes manifesté mi respeto mi reconocimiento a cada uno de ellos y a nuestra compañera nombrándolos uno por uno no excluía nadie que lo dio Manuel Velasco mi respeto para todos ellos y que la gente decida que la gente decida yo creo que es el pueblo el que debe determinar sobre el apoyo el compañero Alberto comentó que va a ser así que han estado cubriendo ahorita bueno en repente Oaxaca se hizo cargo de todo que ahí hubo y ahora acá está tocando compañeros de Tlaxcala ya me llevó la camioneta que voy a usar ni siquiera vi que que modelo es ni nada ahí está afuera y este y yo creo que va a ir resolviéndose me imagino no tengo preocupación en ese plano porque la gente me está insistiendo que haga una vuelta de banco porque en la tarde todos los días de 6 a 7 hoy no será la excepción por YouTube que FNorona Oficial y por Facebook Fernández ya vamos a meter Instagram y vamos a meter este TikTok TikTok decía mi amigo para transmitir en una sola línea y la gente ahí en YouTube me coopera fuerte pero ahí me quitan el 30% entonces estamos viendo el tema de una cuenta bancaria no estoy preocupado yo de esa parte pero además no estoy haciendo campaña con dinero o sea si se refiere el hotel la comida la gasolina para los desplazamientos pero no mayor cosa yo no puedo insistir no tengo espectaculares ni voy a tener no tengo barras hay barras que ha pintado la gente pero se nota por luego la diferencia a ver ¿de cuál referéndum? del referéndum presidencial que todavía no se reglamentaba usted muy conservadoramente le dio la palabra a don Silvano no quiso opinar hoy pasado el toro del referéndum nacional se encuentra usted en una dismutiva de los partidos que desde los congresos están frenando la reglamentación para el referéndum a todos los cargos de elección popular porque ahora ya no viene a la revocación del mandato así es propiamente dicha nosotros estamos en acuerdo con la revocación del mandato usted está en acuerdo se pronuncia porque siendo diputado perdítenme la pregunta siendo diputado sus compañeros diputados que no han querido y aquí en Tlaxcala hemos empujado hasta en tres ocasiones oficialmente le voy a entregar esos papeles quiero que asuman como diputado usted en esta parte o asume el apoyo del referéndum revocatorio a todos los cargos de elección popular o asume como herramienta democrática para que usted sea sometido al referéndum primero en el caso de la federación compañero presidente envió una iniciativa de reforma que hace obligatorio el referéndum revocatorio a mitad del mandato yo francamente considero que debería modificarse y que el referéndum debería hacer esa petición de la ciudadanía no a la mitad del mandato yo estoy convencido de eso tienes una espada de damufles ahí permanentemente o sea apenas vas enderezando el gobierno ya tienes la manera en que la gente te da o te retira el apoyo es el voto las elecciones intermedias donde te da el apoyo mayoritario en el Congreso o te lo retira poniendo un contrapeso fuerte por parte de la oposición yo estoy convencido de mantener el referéndum revocatorio a nivel federal pero creo que debería ser a solicitud de un porcentaje muy razonable de la ciudadanía y por supuesto que comparto que debe llevarse a todos los ámbitos desde el municipio hasta la federación que ya existe estoy de acuerdo ha habido ciertamente en varios estados de la república resistencia de los gobernadores sobre todo porque si bien el Congreso es un poder autónomo siempre tiene un trato de consideración hacia el gobernante pues no tengo yo esa opinión pero no perdería porque en todo caso preguntaría bueno ya me hiciste la pregunta no se trata de tener un intercambio pero termino 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 el comentario yo no creo que perdería Morena yo creo que la gente quitaría gobernantes que no están respondiendo a los intereses del pueblo y nuestro movimiento seguiría gobernando eso es lo que sucedería y yo comparto contigo cierro el comentario que no cheque en blanco para nadie y que nosotros debemos hacer realidad el planteamiento de que el pueblo pone el pueblo quita compartimos plenamente el presidente que está de la generación preso buenos días bienvenido a Tlaxcala por quedar aferrar nuestro preguntarle dos aspectos uno si confía plenamente en las encuestas en el contenido de estas las preguntas que se van a realizar si ya las tienen si va a haber algún cambio todavía no va a haber algún cambio en las preguntas si confía en todo esto usted y la otra es ha sido inimitativo para las preguntas con la misma postura de usted sobre cómo se han llevado este proceso desde el inicio el presidente de la república fue el que dijo que fueran encuestas y entonces lo retoma el presidente el presidente dijo cuáles iban a ser sus corchogates y ya hasta después lo incluye a usted a Ricardo Monreal pero él estuvo posicionando a tres personas en primer lugar entonces ahí es inequitativo usted le pediría al presidente con todo respecto que sacara las manos del proceso porque parece que se le está dando todas las pautas para este proceso él está guiando él está coordinando en ese sentido pues no ha sido parejo el asunto yo creo que de ahí la petición de uno de los aspirantes de pedir piso parejo que es legítimo hacerlo usted pediría esa situación que se sacara las manos por parte del presidente para que fuera más equitativo esto yo vuelvo a insistir que el planteamiento de piso parejo es a ver que el excanciller siendo canciller pidiera piso parejo o sea ni yo lo pedí una poción privilegiadísima yo insisto que esa no es la discusión están evaliendo la discusión por eso por eso vamos por partes tú dices que piso parejo no yo digo que ese no existe ni existirá y que de manera natural no tiene por qué existir porque partimos de plataformas diferentes bueno de entrada quien es militante morena pareciera tener una ventaja legítima ¿por qué? porque ese partido no es lo más grande del movimiento sino el partido más grande del país esa desventaja como la equilibras como adjenas piso parejo como eso no va a existir no yo vuelvo a reiterar que a Mancelo le da un miedo decir que hay una campaña de aparato pues eso es lo que está reclamando ellos eufemismos sobre lo otro es público mi posicionamiento bajo un recuento a mí me decían yo hace mucho tiempo que dije que aspiraba a ser el relevo compañero presidente me decían pero no te ha mencionado y yo decía pues por más que busco en la constitución no dice que me tenga que mencionar y luego declaro este es un compro pues eres el de lo técnico que le vamos a hacer entonces si este no 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 este es el servicio aquí entonces les decía yo no caer en ninguna provocación luego dijo el compañero presidente que iba a ser más radical que el que llegaba que él iba a parecer presista yo dije ya está haciendo mi retrato y luego ya efectivamente como bien tú comentas desde un principio planteó a los que él la ha denominado como sus tres hermanitos Monreal insistió mucho en ejercer su derecho y finalmente logró la inclusión a mí ya me había incluido también y luego me desincluyeron y luego me volvieron a incluir gracias al apoyo del pueblo ya que el PT mantuvo firme su propuesta de que yo sería quien iría por él planteado a la respuesta entonces estamos los seis yo no veo ya mayor dificultad y estamos en un proceso abierto de cómo estamos haciendo nuestro esfuerzo por llegar a la gente y alcanzar la coordinación ese es el problema que el presidente sí va a todo eso yo hubo un momento en que pedí que se garran las manos hace mucho tiempo cuando me desinvitó de la refinería de los bocas y ahora dije que me parecía bien que él dijera que se iba a meter para garantizar dos cosas la unidad del movimiento y la confiabilidad del método esto es de la encuesta el estatuto de Morena dice que la encuesta es la manera y así han resuelto todas las candidaturas a gobernadores a diputados todas 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 originalmente se había planteado que Morena presentaría tres propuestas una en PT y una en PP al final Morena presenta cuatro propuestas ningún problema yo no presenté propuestas en casa encuestadora yo no yo prefiré ese preferido una elección primaria no hubo condiciones para ello no discuto el método porque ese va a ser el que se va a aplicar y asumiré el resultado acá primero y ahorita licenciado buenos días Edgar Juárez de enlace periodístico y ecosistema en el supuesto caso de que usted no sea el elegido por el pues el señor presidente que no salga la encuesta que no salga la encuesta que la gente elegida salga o no salga que no sea elegido por el emperador usted se sumará al trabajo del elegido bueno primero yo respeto sus cuestionamientos pero no los comparto nada ustedes están diciendo que Marcelo Laura Claudia Sheinbaum este Ricardo Monreal Adán Augusto López Manuel Velasco un servidor somos unos pasantes que somos gente que no nos respetamos a nosotros mismos y que nos prestamos a una simulación eso es lo que están diciendo yo les diría que es una aceleración injusta temeraria e incorrecta tanto el compañero presidente se ha cansado de declarar que no hay de lazo que no va a decidir y que bueno Juan Willa es el ejemplo más claro de que el candidato del compañero presidente no ganó y quedó quien ganó la encuesta quien le diga que Guadiana miente era evidente que no quería no simpatizaba y la encuesta decidió que Guadiana y Guadiana fue y acá pues lo que la gente determina eso va a ser así es que no va a decidir el compañero presidente si fuera a decidir el compañero presidente yo no me metería porque es claro los mensajes que él ha hablado de quien está más cercano de su corazón que tengo para ver que ven eso no está a discusión eso está a la vista y yo por eso desde un principio no me fui a la cúpula sino me fui abajo con la gente me he ido a visitar lugares que dicen ¿qué vas a hacer ahí? te hago un coche porque este pueblo y ahí estoy yo confío en el pueblo y confío en su decisión y la respetaré y si no gano me voy a ir a vender libros a partir del 1 de octubre afuera de mi casa ya lo dije a la serie a la serie dos preguntas estas aportaciones que dice que le están haciendo las podría ocupar durante estos días no sería ilegal con a la luz de la ley electoral y la segunda pregunta esta estrategia que tiene de ir casa por casa sería sustituir las asambleas informativas o sería con las asambleas informativas gracias si sobre la segunda son las dos seguiré haciendo asambleas informativas de hecho el primer recorrido casa por casa lo que vamos a hacer aquí en Tlaxcala les he pedido un ajuste o se lo solicité a los compañeros que fuéramos a la venta de libros a los portales ya estaba preparada la visita casa por casa segundo lo primero no es ilegal como financia lo digo sin ninguna mala intención como financia mi compañero Adán Augusto sus recorridos pues con la gente que los ha apoyado no es perfectamente legítimo no hay ningún problema en mi caso este pago doble impuesto tengo que resolverlo yo mato a mi contador porque me descuentan en Estados Unidos y pago aquí el 30% este correspondiente entonces que si es mucho lo que estoy pagando impuestos estoy haciendo doble tributación y eso no debería ser este pero no tiene ningún problema que esos recursos los use para recorrer gracias dos preguntas más tarde sí preguntarle préstale como yo no le quiero preguntar como diputado ni como candidato a ser coordinador sino como mexicano como compañero de los mexicanos lo hemos visto cientos de veces pelear por esas veces y quiero que sepa que algunos digamos su tesón su trabajo a nivel nacional y que por favor hoy la América la pida hay mucho que hablar sobre cuestiones políticas sobre cómo va a ser pero yo quiero empatizar algo con el que a usted le importa esa en Tlaxcala tenemos apenas un pif del 0.6% aportamos muy poco tenemos muy pocas empresas aunque ahorita con Claudia les dijeron los empresarios que lo que no son trabajadores pero no le dijeron que les pagan poco que los joden mucho y que en Tlaxcala quien tiene trabajo gana alrededor de 3 mil pesos al mes y con eso mantiene una familia y que eso no es justo también le quiero decir que intentaron expropiar casi 2 mil hectáreas aquí en la parte de Tlaxco si no alguien por aquí se debe recordar justificaron el congreso que era la tierra para quitársela a los campesinos para ser primero una repugnita y luego con un cuerpo seco pues fue ahí la mujer esta que está ahorita en la cárcel junto con el presidente Mariano González perdón Mariano González a los que le quitaron estas tierras a los Tlaxcala casi las pagaron de 20 pesos esas tierras ni se hizo la refinería ni se hizo el puerto seco pero si se hizo la expropiación hay que regresarle las tierras a los compañeros campesinos por otro lado Tlaxcala necesita inversiones inversiones fuertes ya que hicieron un tren y que es un gran proyecto del señor presidente ¿por qué no ayudarnos a los tlaxcaltecas a que tuviéramos inversiones que nos pudieran llevar el pan a la mesa y que fuera digno y no seguiríamos con esta pobreza que tenemos con la cual no podemos ni la prensa ni 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 las personas que viven en este estado de Tlaxcala necesitamos de su apoyo no sé si usted esté observando Tlaxcala y si en algún momento puede hacer algo con Tlaxcala le pregunté lo mismo a Claude me dijo que ahí lo vemos luego no sé que ahí lo vemos luego no sé usted qué opinión muchas gracias muy bien yo creo que lo que se considera la solución de los problemas económicos no lo es o sea se piensa que meter industria en todos lados es el camino y eso genera mucha contaminación destrucción yo creo que aquí hay una vocación agrícola importante que habría que fortalecer agropecuaria y que hay que generar una infraestructura para el campo hidráulica sobre todo para generar una producción importante acabar con el coyotaje y lograr la autosuficiencia alimentaria yo insistí que hay que lograr que nadie pase antes de nuestra patria de una manera es que la escuela se debe desayunar de comer de almorzada a las niñas a los niños a los jóvenes en las escuelas públicas desde el comedor de salón largo y ancho del país y los estados con vocación agrícola habría que fortalecerlos en ese sentido sobre las injusticias que hay que son legión en el país yo insisto que hay que cambiar el poder policial porque ese poder de la vieja está totalmente corrompido y nuestros gobiernos en el marco limitado que tienen por este contrapeso corrupto del poder judicial tratar de responder a cualquier atropello que haya habido estoy convencido de que una más de ser bravo que ya andamos una más una más una más de vamos una más de ser la más la más Gracias por ver el video.